Así, de esta manera, con este comunicado hemos amanecido. La delegación del Gobierno en Madrid, según este comunicado colgado en sus redes sociales, prohíbe, y recalcamos, prohíbe, todas las convocatorias de manifestaciones y concentraciones que han sido comunicadas tanto para el domingo 7 como para el lunes 8 de marzo en toda la comunidad. Decisión adoptada por motivos de salud y leemos textualmente en un momento en el que la Comunidad de Madrid sigue siendo uno de los territorios de España con mayor índice de contagios, así como de personas hospitalizadas por encima de la media nacional. Así lo ha argumentado hoy el propio delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en rueda de prensa. El problema es la acumulación que se estaba produciendo en pocos días, en pocas horas y en pocos lugares. Ese es el gran problema y es lo que nos ha llevado a prohibir. Creo humildemente que la salud de los madrileños no puede permitirse que entre el domingo y el lunes hubieran más de 60.000 personas según las estimaciones de los convocantes. Que nadie puede garantizar que el número de personas asistentes sean los que tienen previstos los convocantes. Pero sinceramente creo que lo responsable, lo serio, el sentido común nos dictaba evitar este tipo de aglomeraciones. Una decisión que se adopta para la Comunidad de Madrid de momento. Y decimos de momento porque a esta hora la subdelegación del Gobierno en Guadalajara ha dado el visto bueno a cuatro acciones este lunes. A las 11 de la mañana hay una manifestación del Sindicato de Estudiantes. A las 12 la concentración de comisiones obreras y UGT en la Plaza de Santo Domingo. A las 7 en la subdelegación del Gobierno una concentración de la Asociación de Afectados por el Coronavirus. Y a las 8 la gran concentración de la Red Feminista con motivo del 8 de marzo que cortará una amplia zona de la capital desde Santo Domingo hasta Pasados Alesianos. La delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha en su perfil de Facebook se limitaba a no recomendar manifestaciones ni concentraciones por la situación sanitaria. Por eso instaba el propio delegado desde el 26 de febrero a las distintas subdelegaciones de la región a reforzar la no recomendación de su celebración ya que consideraba que era su responsabilidad proteger la salud y la vida de la población por lo que aconsejaba la no celebración de actos que supongan concentraciones de personas en vía pública. En este mismo texto en su perfil de Facebook la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha aseguraba que para el 8 de marzo se habían recibido 21 comunicaciones en toda la región para realizar este tipo de actos.